si, siguen a mirar, siguen a mirar venga ¿Paso? ¿Han visto nada? Asegura ahí, asegura ahí ¿Listo? Buenos días señor, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? El número de cedula, dígalo, ¿de dónde? De Andalucía Listo, quédense ahí con las manos estiradas Ahora viene esta mano No va a haber nada No, no, tranquilo, somos de la policía Somos de la policía No le vamos a hacer nada Si somos policía no le hacemos nada Si somos policía no le hacemos nada Yo tranquilo Le respetamos sus derechos Pongan las manos atrás Ponganlas atrás Aparte de esta misma fiscalía Séptima especializada de Cali Fue el delito de homicidio Concierto para delinquir Superfacientes Entonces tiene derecho a guardar silencio Tiene derecho a un abogado Tiene derecho a realizar una llamada Y tiene derecho a... Señor Señor Alias Rambo Señor Usted tiene una orden de captura Emanada por la Fiscalía Séptima Especializada de la Ciudad de Cali Por los delitos de concierto Para delinquir agravado Homicidio agravado Tráfico, fabricación O corte de estupefacientes Entre otros ¿Ya usted era ante de sus derechos? Sí, señor ¿Ya era ante de sus derechos? Los derechos que yo le dije ahora Los derechos que tenía como capturado ¿Sí? Sí, señor ¿Los tiene claros? Sí, señor 94 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.